Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14.30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arrobauniminutoradio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Sebelín Mendoza y esto es El Puente en Casa. Desde Bogotá, transmitiendo para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo. Y por supuesto, a los que nos escuchan a través de nuestra página web www.uniminutoradio.com, los 14.30 AM. Y también por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, quiero agradecer, como siempre, a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo, a nuestros conductores de estos espacios, Víctor Rojas, Simón Dumet, Alejandra Herrero y Alejandro Montaño. En producción se encuentra Daniel Donato, que hace estos espacios posibles. Estos días han sido muy, pero muy especiales, dedicados a iniciativas para con niños. El día de ayer tuvimos la oportunidad de dialogar sobre Geniales, Niños y Niñas en Acción, una estrategia donde los niños son los protagonistas. El día de hoy vamos a hablar de una iniciativa radial, hecha para divertir, hacer pensar y despertar la imaginación de todos los chicos y grandes mediante canciones, juegos e ideas. Una estrategia bastante, bastante interesante, donde se desarrolla el pensamiento crítico, creativo y ético de las personas, pero de una manera divertida. Para ello, nos acompaña el creador del Mundo de las Ideas, el estudió licenciatura en filosofía dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estudió actuación, teatro, televisión y canto en el Centro de Capacitación Artística de la Televisión Mexicana. Él también es diplomado en filosofía para niños, toca el piano, la guitarra, escribe canciones, cuentos, ensayos, guiones. De todo base, nuestro invitado muy especial. Ha trabajado por más de 20 años con niñas y niños, impartiendo clases de música, arte y filosofía. Él es Javier Ramírez, conductor de Dubio, el Mundo de las Ideas. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo se encuentran? Hola, Evelyn. Bueno, yo no soy Javier, pero siempre lo acompaño, soy Pepo. Javier, háblate. ¿Te mordieron la lengua los ratones o qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Evelyn? Bien, muchas gracias. Muy buenos días, gracias a todos. Un saludo a toda tu audiencia, a todos tus seguidores. No, gracias a usted por estar el día de hoy con nosotros, también por traer a nuestro otro invitado muy especial, que es Pepo, porque él también conduce y hace parte del Mundo de las Ideas. Entonces, bienvenido a los dos. Ah, pues gracias. Aquí estamos a la orden para lo que te podamos servir. Gracias. Antes de empezar, quisiera hacerle una pregunta a Pepo. ¿Quién es Pepo? ¿Él qué hace dentro del programa? Cuéntanos un poco, Pepo, tú a qué te dedicas. Digamos que ya di la introducción de Javier, pero también sería bueno que los oyentes supieran qué hace Pepo dentro de Dubio, el Mundo de las Ideas. Ah, bueno, pues mira, no es por presumir, ¿verdad? Pero pues yo soy el que levanta el rating del programa. Javier me tiene para eso, para subir el rating de su programa, que solamente lo veía su mamá y ahora pues ya lo está viendo más gente. No, bueno, no es cierto, ya fuera de broma. Pues bueno, yo ayudo a Javier a la conducción y pues bueno, a veces hago pues el juego de no saber qué es lo que está pasando, de no entender las cosas que nos está proponiendo y de llevar a cabo los juegos que él propone, cada programa. Entonces digamos que soy su, pues como su ayudante, quien acompaña estos juegos y estas pues ideas que Javier tiene para llevar a cabo con todas las niñas y los niños que nos escuchan. Y bueno, el público en general, porque es un programa familiar, es para toda la familia, aquí no importa la edad, todos podemos participar en él y participar de los juegos que Javier nos pone. Y bueno, yo me encargo de eso, de ayudar a Javier a llevar a cabo los juegos. Ok, muchísimas gracias Pepo por darnos esa introducción. También es muy importante porque él hace parte de este programa, ¿no? Él también es el que nos ayuda a que este programa sea divertido. Quisiera empezar también preguntándole a Javier esto, ¿no? Cómo nace la idea de esta iniciativa radial, de dónde surge esa idea, cómo hacen para que Dubio logre esa diferenciación, ¿no? Porque creo que antes se llamaba Cosas de Niños, entonces quisiera saber cómo pasa de ser Cosas de Niños, ahora crear Dubio el mundo de las ideas. Así es, mira, pues el proyecto en sí de hacer un programa para niños, pues ya tiene cerca de como 14 años que inició Cosas de Niños. Cosas de Niños inició porque, bueno, yo venía trabajando ya, pues más de 10 años en el área del arte y de la música, con niños desde kinder hasta primaria, bueno, sexto de primaria. Y había desarrollado, pues algo de material, canciones, historias y todas las dinámicas que yo usaba con los niños. Me pareció que era, pues podría ser interesante llevarlas a un medio de comunicación como la radio, en donde, pues, me parecía que hace falta que los medios de comunicación se aproveche esa fuerza de penetración que tienen para, pues, desarrollar habilidades que a veces en las escuelas o en las familias no se desarrollan con los niños, a veces por falta de tiempo y a veces por desconocimiento. Entonces comencé a desarrollar este programa de Cosas de Niños, que empezó más como un programa en donde, pues, le platicábamos al niño, a los niños aventuras que vivían ciertos personajes que vivían en este planeta llamado Dubio. Había aproximadamente seis personajes que cada semana vivían una aventura y que después de esa aventura nos invitaba a reflexionar un poco sobre lo que se había tratado en esa aventura. Entonces, la mayor parte del programa correspondía a que los niños estuvieran escuchando esta especie de película sonora, en donde había efectos especiales, pues, obviamente las voces de los personajes, había un hilo dramático, una historia que contar, y, bueno, y la tercera parte del programa era para, pues, charlar un poco sobre lo que la historia proponía. Y poco a poco, en lo que yo encontraba la mejor manera de poder comunicar esta parte de la filosofía para niños, porque no es fácil, pues, primero no es fácil hacer que, o llamar la atención de los niños, de los papás, invitándolos a hacer filosofía, porque como que el término filosofía les espanta, o les aburre, como que a veces sienten que no es muy atractivo. Entonces, en todo ese periodo yo estuve buscando la manera de poder comunicar, de poder trasladar esto que se hace en los talleres de filosofía a un medio de comunicación como es la radio, que por sí mismo implica otro tipo de retos y de dificultades que hay que tener en cuenta para poder mantener, llamar la atención de los radioescuchas y mantenerlos atentos y participativos, que es lo más complicado. Entonces, poco a poco, la verdad es que ha sido un proceso largo, hasta ahora que por la pandemia, pues, digamos, cosas de niños, pues, dejó de transmitirse en una estación de radio acá de la ciudad, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y entonces fue que lo, pues, aproveché esa oportunidad para crear este nuevo programa que se llama El Mundo de las Ideas y que va más enfocado realmente a llevar a la práctica a través de un micrófono, a través de la imagen, porque realmente se transmite por Facebook, ya no hay transmisión en radio, pero pues por Facebook, llevar a imágenes a través de la plataforma de Facebook, toda esta idea de la filosofía para niños, que, bueno, aún no se logra, digamos, el punto medio, el punto exacto en donde nos sintamos todavía satisfechos, pero ahí vamos, vamos buscándole la mejor manera de poder conectar con la gente y de provocar en la gente este acercamiento a las ideas, a pensar sobre lo que pensamos, a pensar en lo que sería imposible pensar y a pensar junto con los que estamos ahí reunidos en ese espacio, que son como el hilo conductor de lo que es el sustento de lo que es la filosofía para niños, en cualquier ámbito que se lleve a cabo, ya sea como taller, ya sea como clase dentro de un colegio, o ya sea como una cuestión lúdica, que muchas formas que hay de hacer filosofía para niños, nosotros elegimos el radio, bueno, esta comunicación a través de la plataforma de Facebook, para tratar de poner en práctica un poco, y acercar a los niños un poco a esta experiencia de lo que es la filosofía para niños, y así es como más o menos el trayecto que ha tenido cosas de niños al mundo de las ideas. Ok, perfecto, me parece muy interesante todo esto que nos cuentas, porque ustedes lo que hacen es enseñar a través del espectáculo, yo quisiera saber también cómo ha sido todo ese proceso creativo, cómo hacer para que un espectáculo sea al mismo tiempo una experiencia filosófica, porque sabemos que también es difícil, ¿no?, integrar estas dos cosas en una sola, sin perder, pues, que los niños estén aprendiendo y se estén educando, bueno, y usted también nos contaba que también pueden ser para adultos, ¿no?, entonces, digamos que, ¿cómo es todo este proceso? Sí, la verdad, ese es precisamente, ese fue el primer artículo que yo escribí para un blog que tengo en la página, precisamente cómo hacerle para poder mezclar o juntar estas dos áreas de la vida, el entretenimiento y la filosofía para niños, que en principio pareciera que son opuestas, entonces, ¿cómo hacerle para poder trabajar y juntarlas? Es lo que realmente más trabajo me está costando, porque en ese artículo yo mencionaba que se puede caer en ser meramente entretenimiento y perder y no tener nada de sustento filosófico o, pues, lo que corresponde a la filosofía para niños o irnos a todo lo que es filosofía para niños y perder esa parte atractiva o de entretenimiento que, desde mi punto de vista, es necesaria para que los niños se acerquen a este tipo de prácticas. Entonces, lograr ese punto medio ha sido lo más difícil. Pero también algo que me motivó fue que, a raíz de que yo me iba preparando en esto de la filosofía para niños y que, pues, de alguna manera, yo lo había hecho de alguna manera siempre porque, pues, bueno, tengo una formación filosófica y al trabajar con niños, de alguna manera siempre traté de acercar o de poner en práctica estas dos áreas que tengo yo, que desarrollé en mi vida. Pero me di cuenta que la filosofía para niños y la práctica filosófica en general, porque acordémonos que la filosofía para niños forma parte de todo lo que se llama filosofía práctica, en donde también está la consultoría filosófica, el café filosófico y demás, que tenía mucho de humor, tiene mucho de entretenimiento y que cuando en una práctica filosófica se logra llegar al punto climático de un diálogo filosófico, lo que se produce generalmente es una carcajada, es una risa. Decía Oscar Renifier, es el momento en el que le quitamos la máscara al otro y lo acorralamos y no le queda más que reírse de sí mismo. Entonces, me di cuenta que no por ser filosofía dejaba de tener sentido del humor, de ser aprovechado para poder provocar risa en los que nos están interlocando, ¿no? Entonces, y de eso me doy cuenta, cuando alguien, no sé, da una respuesta, por ejemplo, a alguna pregunta que yo formulo y me responde una cosa y luego yo le pongo un contraejemplo o le hago otra pregunta para hacerle ver que hay ahí una contradicción en su respuesta o como que no está muy clara, puedo sentir en su siguiente comentario que algo le provocó, entre que le provocó risa, hay veces que lo manifiestan con un ja, 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 o tratan de dar otra respuesta tratando de salvar su anterior respuesta y se ve que ya les conflictó un poco y como que no queda más que reírse de lo absurdo que a veces somos al dar una respuesta o al querer sustentar una creencia o una idea. Y entonces, en ese sentido, he ido descubriendo que no por ser, tener un poco de filosofía, va a ser aburrido. Entonces, mi reto principal es tratar de que en ese tipo de confrontación que yo tengo, confrontación de las ideas que tengo con los que me escriben, poder provocar en ellos algo, la risa, lejos de un enojo, más allá de que se puedan molestar, como que provoca esa sensación de, pues sí, es cierto, ¿verdad? Está medio absurda la respuesta o no está muy sustentada y les provoca seguramente algo de risa. Entonces, pues ahí voy, tratando de buscar esas dos, de unir esas dos partes y bueno, ese es el reto, la verdad, y eso es lo que, pues lo que me mantiene siguiendo con la intención de hacer esto, que todavía no lo logro, pero ojalá nunca lo logre, porque si no, nunca voy a buscar, nunca voy a seguir buscando la mejor manera de comunicar esa y de unir esas dos partes. Sí, es verdad lo que usted dice, ¿no? Porque digamos que siempre es importante ir descubriendo más cosas. Uno puede que ya haya resuelto algún problema o alguna temática, pero siempre va a surgir, digamos, la necesidad de seguir aprendiendo sobre algún tema. Entonces, eso también me parece súper interesante, porque así las personas que ven el programa van a poder seguir descubriendo infinidad de temas. Quisiera hablar un poco de eso. ¿Cómo hacen para elegir de pronto algún tema en el que van a hablar en el programa? ¿Cómo es todo ese proceso del guión? Porque me imagino que también hacen un guión. ¿Cómo hace Pepo también para participar de estos temas? Mira, respecto a cuando inició Cosas de Niño, siempre trabajábamos con un guión, pero ahora que le he estado o de propósito, digamos, que obviamente lo que diría, como diría Matthew Lippmann, hay como un plan, un plan de investigación, un plan que está basado en preguntas que yo escribo antes de iniciar el programa respecto a un tema que es prácticas por cuestiones de tiempo, porque pues no puedo, digamos, Lippmann, la filosofía para niños, lo que propone es que sean los niños quienes lluvia de ideas y se elige la mejor pregunta o el mejor tema, pues eso no lo puedo hacer precisamente porque caería en esa parte que estábamos hablando, que a lo mejor podría ser un poco lento y tedioso hablando ya como un medio de entretenimiento. Entonces, te digo, eso ha sido de las cosas que yo he tenido que modificar y tratar de entender que no porque no tenga esa parte, pues no puede ser filosófico el asunto. Entonces, basado en que lo principal de una experiencia para que sea filosófica debe de tener preguntas, debe de tener una parte de problematización de las ideas, debe de tener argumentos, debe de tener el que la gente, invitar a la gente a dar ejemplos, a sustentar lo que dice, a hacer deducciones. Y mientras tenga esos elementos, pues la experiencia tiene que ser considerada filosófica, aunque no tenga lo demás. Entonces, en sí, no hay un guión como tal. Si hay un plan, digamos, de indagación o de trabajo como lo formula Matthew Liebman, donde tengo ya ciertas preguntas yo que puedo abordar o no abordar, eso ya dependerá de lo que la gente me vaya contestando y del tiempo también, que a final de cuentas también es un enemigo que está ahí y que no me puedo extender tampoco mucho para no cansar a la audiencia o los seguidores. Entonces, tengo que estar mediando en esas dos partes. Pero algo que me ha ayudado mucho a mí es entender que cualquier experiencia puede ser filosófica, cualquiera, es decir, no tengo que pensar en una experiencia particular previa con elementos previos para considerar que sea filosófico o no. Al menos para mí, desde mi experiencia y desde mi formación como filósofo y una de mis, pues digamos, de mis alegatos por el por qué la filosofía a veces está tan deslindada de la vida práctica de las personas, es porque todos lo llevamos a un ámbito como meramente filosófico y pareciera que si no creamos ese ámbito filosófico, la experiencia deja de ser filosófica y yo no creo necesariamente que sea así. Yo creo que cualquier experiencia, cualquier manifestación del ser humano puede llevarse a un ámbito filosófico, puede ser trasladado a un ámbito filosófico y para eso está el mediador, el que está conduciendo esa experiencia que en este caso somos nosotros y que depende de nosotros que esa experiencia, ese comentario, esa aportación, ese suceso que esté ahí presente lo podamos trasladar a una experiencia filosófica, nos lleve a pensar en algo, a formularnos una pregunta, a tratar de profundizar en una idea, a descubrir que ahí hay una idea que está flotando y entonces bajarla y ponérsela al público, ponérsela a los niños, a los papás, esa es mi labor, o sea que cualquier, hace poquito tuvimos un festival de, le llamamos de talento porque los niños nos mandaron videos de las cosas que hacen, de sus clases de animación, de karate, en fin, lo que ellos hacen de guitarra, alguna actividad que ellos tengan, les pedí que me mandaran videos para poderlos presentar y cada uno de los videos, a mí, bueno, el tiempo no me lo permitió obviamente, pero la intención era que que viéramos como una actividad en donde alguien estaba realizando algún trabajo o pues artístico o lúdico, nos podía invitar a pensar en alguna idea, por ejemplo, ahí había un trabajo de una niña que hace una especie de exposición, pues yo le llamo de arte con pelón, desnudo y bueno, la idea, por ejemplo, si hubiéramos tenido la oportunidad de dialogar con la niña, pues yo le hubiera preguntado, por ejemplo, por qué la importancia de que aquí tuviera un sombrero y seguramente en su respuesta me hubiera dado la posibilidad de descubrir una idea, una idea que me podría llevar a generar más preguntas y abordar un tema que si bien era algo pues que tenía un tinte meramente artístico, a lo mejor llevarlo a un ámbito más de la vida, más profundo, ¿no? Y esa es mi labor, entonces, para mí cualquier experiencia puede ser filosófica, este mismo diálogo, por ejemplo, tengo otro programa que se llama El laberinto de Nietzsche en donde invitamos a creadores a dialogar sobre su trabajo y yo lo que hago es rescatar una idea de todo lo que me exponen, rescato las ideas que están ahí presentes y trato de abordar la idea, aunque sea de manera muy corta, pero de que nos descubramos que la filosofía está ahí, está flotando en todo el tiempo, en todo lo que hacemos y todo lo que expresamos y entonces, en ese sentido, no hay tanto como un guión, pero sí hay una idea de qué se puede trabajar. No, y la verdad, estoy muy de acuerdo con lo que usted dice porque de pronto muchas personas pensarán, no la filosofía es para las personas que estudian filosofía, para los filósofos, para las personas que de pronto se dedican más a ese ámbito, pero yo siento que cada experiencia que nosotros estamos llevando a cabo o cada vez que nosotros tenemos una nueva forma de pensamiento, allí estamos ya haciendo filosofía, allí ya estamos generando pues todo este mecanismo de habilidades, ¿no? Y también de pronto los niños, hablando más de filosofía para niños, cuando ellos indagan, descubren cosas a través de las cosas que les gustan, allí ya están haciendo filosofía, entonces me parece un punto muy interesante que Javier, nuestro invitado, toca porque también me lleva a hacerle esa pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante que los niños desarrollen esas habilidades de pensamiento crítico y creativo? Y también, ¿por qué hacerlo a través del espectáculo? ¿Qué lo motiva a hacerlo de esa forma? Porque como usted nos venía diciendo, hay muchísimas formas de crear filosofía, ¿pero qué lo motiva a usted a hacerlo a través del espectáculo y que Pepo también nos ayude a indagar un poquito sobre esto? Porque Pepo también ha sido de gran ayuda en todo este proceso, ¿no? Porque él también es como el que le da arte y forma a todo lo que usted nos brinda. Bueno, primero explícale tú, Javier, porque yo voy a pensar mi respuesta. Ay, Evelyn, ya me hiciste sudar la gota. Está gorda. Déjame, pienso bien la respuesta. A ver, mientras Javier que les diga. Bueno, a ver, en lo que Pepo piensa bien su respuesta, pues, bueno, esa es, creo que algo que es una labor de todos los que hacemos filosofía para niños o de los que estamos involucrados en lo que es la filosofía práctica. Considero que es una responsabilidad poder comunicar bien o de mejor manera por qué es importante que las personas, no nada más los niños, por qué las personas necesitan acercarse a esta experiencia de sorprenderse, de hacerse preguntas, de no aceptar las cosas como ya hechas y establecidas, de sorprenderse de las cosas más cotidianas, de la vida común que viven. ¿Por qué es importante? A veces, a veces siento que nos está costando un poco de trabajo poderlo comunicar. A la gente todavía le cuesta mucho entender la importancia de esto, de desarrollar estas habilidades. Y yo, dentro de los escritos que luego subo a las plataformas de las redes sociales, están enfocadas a tratar de hacerles entender precisamente esto, de por qué es importante que todos, de alguna manera, nos demos la oportunidad de hacernos preguntas y de cuestionar las cosas que sabemos o que queremos saber o que hemos aprendido. Y una de ellas, creo que es, y sobre todo para los niños, es que al hacer esto le estamos dando la oportunidad y le estamos dando las herramientas para que se puedan defender de este mundo que como vemos cada vez está más más globalizado y lleno y este lleno de información por todos lados, de información que que los bombardea por desde la escuela, los adultos, sus compañeros, el internet, todas las redes sociales, están llenos de información, llenos de propuestas, de ideas, unas buenas, otras no, y la única manera que tenemos para que ellos se defiendan y para que nos defendamos de eso, todos, porque por algo a veces al filósofo se le dibujaba o se le caricaturuzaba, 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 como si fuera un ser que estaba en la nube, como apartado de todo, bueno, pues eso lo podemos hacer todos, de repente es bueno apartarse y mirar, digamos, pasar el mundo y hacerse esas preguntas, porque es la única manera que tenemos de defendernos de esa vorágine informativa a la que estamos expuestos todos los días, y te digo más los niños, en donde pues al momento de tomar decisiones cuando sean adultos, si ellos han desarrollado estas habilidades de pensamiento crítico, seguramente sus decisiones van a ir más relacionadas con lo que realmente ellos quieren y no con lo que quieren los demás, no con lo que quieren los gobiernos, no con lo que quieren los empresarios, no con lo que quieren los que manejan la economía o el Banco Mundial o los que manejan pues todo lo que es este el consumo, por ejemplo, ¿no? Sino que puedan elegir más desde ellos mismos, elegir y saber distinguir entre lo que es una información pues más verdadera o certera que otra, ¿no? Y qué tanto la dejo que entre a mi ser, a mi sistema de creencias, y para eso sirve desarrollar estas habilidades, para poder tomar mejores decisiones en la vida, ¿no? Para inclusive pues tener una mejor calidad de vida porque también hay veces que al no racionalizar las cosas que nos suceden, dejamos que nos coman los problemas, las preocupaciones y nos comen, nos comen la idea, ¿no? La idea de la soledad, la idea del divorcio, la idea del abandono, nos comen y no nos permite ser felices y también para eso sirve la filosofía para niños, para tener esa capacidad de poder dimensionar en su justa medida los problemas que nos aquejan. Ya decía por ahí el filósofo, no son las cosas que nos pasan, las que nos aquejan, sino lo que pensamos de ellas y la filosofía ayuda para eso también, ¿no? Entonces dentro de otras cosas ayuda a escuchar al otro, a poder escuchar al otro que también es algo que no tenemos como sociedad, no escuchamos al otro, ¿sí? Por eso es difícil el diálogo porque no escuchamos al otro, ¿no? Y más difícil el diálogo con el otro, ¿no? O sea, a veces yo dialogo desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, pero no dialogo con el otro porque no lo estoy escuchando, porque no estoy absorbiendo lo que me dice y a partir de eso poder dialogar con él, ¿no? En alguna de las ideas que me está exponiendo. Entonces, para todo eso ayuda, ayuda para la democracia, para tener sociedades más democráticas, ¿no? Más libres, más felices, menos violentas. Para eso ayuda la filosofía. No, y todo lo que usted dice es verdad, ¿no? Porque digamos que uno de los grandes problemas que se está evidenciando aquí en Colombia, yo creo que en todo el mundo se sabe, es eso, ¿no? Que no nos escuchan, que a las personas no son escuchadas y falta eso, ¿no? Quieren siempre hacer lo que cada uno quiere y falta esa otredad, ¿no? Comprender al otro, tener como esa empatía con el otro. Entonces, creo que es algo muy importante todo lo que usted nos está contando. Por ahí, vi a Pepo que también quiere como participar y contarnos su opinión. No, es que nada más te quería decir, Evelyn y a todo a todo tu público que ya tengo mi respuesta, pero pues creo que ya la dijo Javier, habló muchísimo, ya me ganó todo, ya lo dijo todo, así que solamente puedo decir que estoy de acuerdo. Pero Pepo no se me va a escapar así de fácil, quiero que Pepo nos conteste por qué hacerlo así a través del espectáculo, que cómo hace Pepo para llamar atención así a las personas, así que Pepo, esa pregunta es para usted. Ah, ya ves, mejor me hubiera escondido, no me escapé, ay, ni me agarraste, bueno, mira, bueno, el espectáculo, es que Javier, como tú bien sabes, pues estudió teatro, estudió música, canto, entonces siempre ha tenido la inquietud, ¿no?, pues de él se siente artista, ¿no?, pero bueno, es artista de su pueblo, así que, pues siempre ha visto en el entretenimiento una manera de poder llegar a la gente, de poder transmitir, pues eso que ha aprendido de la filosofía, de la vida, a través del espectáculo, porque él piensa que, pues el espectáculo y los medios de comunicación como Facebook, como estas plataformas que nos permite comunicarnos a mucha gente, pues es el mejor medio para poder transmitir todas estas ideas y al mismo tiempo de entretener, pues poder aportar algo a la vida de las personas, entonces él, pues aparte de que se divierte, porque pues es algo que siempre le ha gustado, hacer teatro, estar en el espectáculo, ahorita está intentando llevar este programa a un programa de televisión acá en la Ciudad de México y bueno, es un necio y sigue insistiendo para que le den un programa de televisión y bueno, pues ojalá pronto ya podamos estar ahí porque él considera que es un medio que nos puede llevar a acercar a las personas a toda esta experiencia, ¿no?, de preguntarse cosas, de conocerse un poco más a sí mismos, entonces él cree que a través del espectáculo, que no está peleado, pues el espectáculo con la posibilidad de acercar este conocimiento a las niñas, a los niños y a toda la gente. Así es, lo dijo muy bien. Sí, se expresa muy bien Pepo. A propósito. Bueno, le cuesta trabajo. Pero ahí va. A propósito de esto del espectáculo que también nos habla un poco Pepo, yo tuve la oportunidad de ver su último programa, ¿no?, que estaba dedicado al Día de las Madres, ustedes hablaban también un poco de los memes, me pareció una manera muy interesante de educar a los niños y pues a las personas en general porque a pesar de ser muy humorístico estos memes tienen un significado semiótico, ¿no? Veo que a las personas les llamó bastante la atención, las vi muy participativas, quisiera saber también cómo les va en ese proceso de la participación de las personas ahora que se manera más de forma virtual, sabemos que a los niños de pronto estas clases de espectáculos les gusta palparlas también, sentirlas, tenerlas ahí de frente, tener a Pepo ahí al frente, quisiera saber cómo les ha ido con la participación de la audiencia, de las personas en estos programas de manera virtual. la verdad es que yo me he sorprendido mucho porque no esperaba que la gente participara, la verdad, yo empecé haciendo el programa pues meramente pues como si fuera un programa grabado en donde pues la gente nada más ve y algo pasa ahí y nada más con Pepo yo estar pues provocando más preguntas, provocando, él a veces juega pues a responderme, a darme digamos una postura, ¿no? y yo le revierto la postura y él trata de buscar otra forma y yo lo pensé así en un inicio, pero cuando vi que comenzaron a comunicarse, a mandar saludos y donde comencé yo, solté la primera pregunta y comenzaron a contestar, pues después ya se hizo un hábito y me doy cuenta que la gente, que también es otra cosa que yo ya sabía porque en mi experiencia con los niños de 20 años de trabajar en colegios, bueno, en uno de los colegios porque casi estuve todos esos años en un solo colegio, este, lo que más conmigo en la clase era que ese espacio se convertía en un espacio donde ellos podían expresar todo lo que sentían y todo lo que pensaban para que yo le pudiera, no sé, tomar a mal sus comentarios, sus propuestas y entonces ahora que estamos acá en las transmisiones que hacemos por Facebook me doy cuenta que en general la gente necesita espacios para comunicar lo que piensa para sentir que lo que piensa tiene un sentido y que a través de eso puede ayudar a otro a entender también alguna parte de la vida y que al mismo tiempo se puede dar cuenta que a lo mejor lo que él pensaba no estaba tan claro o que no estaba tan firme y la opinión del otro por lo menos le mueve un poquito el tapete o esa idea que él tenía y me doy cuenta que participan a pesar de que no es fácil estar escribiendo mandando mensajes de texto por lo menos a mí me cuesta trabajo porque se me va el dedo a veces aprieto una letra por otra y me tardo en mandar el mensaje me imagino que ellos o los papás no sé porque me imagino que los papás son los que a veces escriben cuando son muy chicos los niños pero sin embargo han participado la verdad bastante bien y entonces eso me lleva a pensar que si esto lo trasladáramos a un programa te digo de televisión en un set donde pudiera haber niños ahí presentes pues esto tendría que ser mucho mejor ¿no? entonces por eso tengo esa confianza de que creo que a la televisión mexicana y a la televisión en general a los medios les hace falta programas de este tipo porque porque no no los hay la mayoría no permite el diálogo con el con el auditorio no permite el diálogo con el oyente no 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 sabemos cómo manejar las preguntas que nos hacen los oyentes o los que nos ven y eso es lo que me está motivando mucho a insistir y poder lograr que esto se convierta en un programa de televisión en donde podamos tener esa comunicación pero si no es así pues yo seguiría en esta plataforma y ojalá que poco a poco vayan uniéndose más personas y me sorprende la verdad es que nunca me imaginé que la gente fuera a participar tanto participa casi todos participan participan y también otra cosa muy 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 curiosa que también eso lo descubrí cuando yo daba filosofía para niños en un colegio es que estos espacios le ayudan mucho al niño al niño que que es más tímido que casi no participa en otras clases o que no se le da la voz en otras clases entonces eso también es bastante importante y también lo percibo aquí en las redes sociales como se comunican niños que algunos a lo mejor los conozco y sé que son más más tímidos más reservados y sin embargo aquí se animan a decir algo entonces la verdad que va muy bien en ese sentido y ojalá encuentre yo la mejor manera de que esto crezca y de que haya más espacios así y es que digamos que en este momento que ahora todo es virtual yo siento que a la audiencia de los niños les falta programas como estos que ayuden también al aprendizaje porque todos sabemos que en el internet se pueden encontrar de todo y que mejor manera de ayudar a que las personas que en este momento por el aislamiento preventivo porque no pueden salir de sus casas puedan educarse de una manera divertida que los niños no se aburran y no digan ay no es que me toca ver no sino que al contrario digan no que chévere voy a aprender algo nuevo y lo voy a hacer a través de algo que me gusta así como usted nos contaba de esos proyectos de los niños donde mandan canciones donde mandan tocando instrumentos entonces eso me parece muy interesante vemos también que la audiencia aquí en el puente ha estado muy activa mandando unos comentarios por ahí estuvimos viendo algunos saludamos también a todos nuestros oyentes a jessica que nos escribe pues a través de nuestro canal de youtube también a diana aquí leo que también lo vi muy activo entonces muchísimas gracias siguiendo acá con el programa usted nos hablaba también y yo he visto que usted antes de la pandemia alcanzaron a llevar también cosas de niños bueno y ahora llamado dubio a varias instituciones digamos que quisiera saber cómo era un poquito esos eventos porque me gustaría mucho imaginármelos digamos que debía ser muy chévere estar ahí con las personas compartiendo y haciendo todas estas clases de espectáculos ¿cómo fue esa experiencia? Sí pues bueno tuvimos oportunidad de llevar cosas de niños a algunos colegios a algunos centros de cultura casas de cultura y bueno pues sí la respuesta es diferente obviamente es buena igual digamos que para mí te digo el hecho de que yo lo haga a través de un micrófono o aprovechando digamos estas habilidades que yo desarrollé también de tocar la guitarra tocar el piano hago yo canciones bueno canto canciones de gente que la gente conoce y las utilizo como un pretexto para introducirnos hacia un tema alguna idea ¿no? y sé que eso a los niños les gusta por ejemplo cantamos mi amigo fiel ahí en el espectáculo los niños la cantan con nosotros y después de esa canción pues bueno los invito a pensar sobre la idea de la amistad y entonces comenzamos a abordar y hacer preguntas y ellos empiezan a participar ¿no? a veces cuando estamos en vivo hacemos juegos juegos que a veces yo me baso en algunas sugerencias que tiene tanto Matthew Lipman como Oscar Brennifer de algunos ejercicios en donde pues ya están ellos bueno con tanta experiencia que ellos nos han compartido pues a veces tomo algunos de esos ejercicios a veces invento los propios en donde el niño tiene que pues ayudarme a resolver algún problema o a dar alguna respuesta y el niño levanta la mano y le damos el micrófono le acercamos al micrófono y dice su respuesta y entonces después le preguntamos te digo le conflictuamos a lo mejor su respuesta o le hacemos ver que por ahí a lo mejor haya una puerta abierta para pensar en otra cosa y participan y levantan la mano y cantan entonces pues para nosotros es padre porque los niños además de que se divierten participan y te digo creo que algo que sí estoy convencido es que se necesitan espacios donde los niños tengan confianza de participar de expresar sus ideas de que sientan que lo que piensan tiene importancia que alguien los toma en cuenta que y eso 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 creo que se logra tanto lo hemos logrado tanto en el programa a través de las redes sociales como cuando estamos en vivo y es algo que te digo yo invito a la gente a que a los que hacen espectáculo a que involucren un poco eso a que se se animen a involucrar al público en esta dinámica de dialogar de hacerlos que participen las obras de teatro después de una obra de teatro ¿por qué no un diálogo para analizar qué se dijo con qué estamos de acuerdo qué idea es la que está ahí en fin hay muchas cosas que creo que se pueden hacer y nosotros pues esa experiencia digo ahorita ya no la podemos hacer pero ojalá pronto la podamos retomar claro maravillosa experiencia sí porque también he visto en varios de sus programas que Pepo se roba el espectáculo él es el que canta y también le gusta estar ahí pendiente de todas esas canciones escuchaste Javier la gente reconoce mi talento así es Evelyn bueno pues yo ahí le hago le hago al cuento nada más con esta voz aguardientosa que la vida me dio pues no no puedo más que aprovecharla para cantarles ahí un pedacito por ejemplo de este de pa' que tu me tu me ta ta pa' que tu me tu me ta pa' que tu me tu me ta ta pa' que tu me tu me ta y en fin me pongo a bailar en fin el chiste es disfrutar la vida ¿no? sí así es estoy de acuerdo digamos que la idea es gozársela y me imagino que ustedes se han gozado toda esta creencia que han tenido veo que ustedes también como nos hablaba Javier hace un momento tienen también otros proyectos estuve mirando que ustedes trabajan también bueno como nos hablaba usted del laberinto de NIT también tenían como otros proyectos yo vi que que también tenían uno que se llamaba el doctor Galenowski creo que ustedes hablan de ciencia de tecnología del universo háblenos un poquito así de de esos proyectos donde los niños también pueden pueden ser partícipes por ejemplo eso que mencionas del doctor Galenowski fue en la primera etapa del programa cuando se llamaba Cosas de Niños teníamos seis personajes seis o cinco personajes algo así me ayudaban pues algunos actores gente que andaba pues eran jóvenes todos algunos sobrinos míos y ellos me hacían las voces de los personajes y crearon pues el carácter de cada uno de ellos y el doctor Galenowski por ejemplo era un personaje muy muy interesante porque era una especie de de alquimista científico mago y demás y entonces él resolvía todo cualquier problema que pudiéramos tener en dubio él no lo resolvía y de alguna manera nos invitaba a pensar en esta cuestión de la ciencia ¿no? de la filosofía de la ciencia qué tanto la ciencia es ciencia qué tanto es magia o qué tanto es es brujería a veces ¿no? entonces este porque y bueno a los niños pues sobre todo les invitaba a pensar un poco en esa parte ¿no? en ese aspecto de la ciencia y bueno de hecho teníamos con él la intención de llevar una a los colegios a través con este personaje del doctor Galenowski especie de talleres en donde él con su humor porque era un era Moisés se llama quien hacía el personaje Moisés Solís es mi sobrino la verdad es que que le daba muy buen carácter al personaje él tenía mucho mucho humor también él mucha chispa y a través de él podríamos acercar a los niños a la filosofía de la ciencia ¿no? esa era la intención a través de de algún experimento que todos todos los experimentos le salían mal al pobre doctor Galenowski pero al final resolvía todo ¿no? entonces era una manera pues chusca de acercarnos a la filosofía de la ciencia por ejemplo Nietzsche el laberinto de Nietzsche pues es una forma de acercarnos a la cultura a la cultura a la filosofía a la estética a la filosofía del arte a la filosofía de la creatividad a través de la cultura ¿no? y bueno había otros personajes que también hacía por ejemplo Katia que era la niña viajera que a través de sus de sus pues riesgos pues de siempre estar buscando sitios donde a donde poder trasladarnos pues hablábamos también un poco sobre esta idea de la vida del aventurarse en la vida y bueno cada uno tenía un carácter ¿no? y entre todos hacíamos la verdad es que un equipo muy padre te digo era cuando hacíamos como especie de películas sonoras en donde había una aventura y nos y nos caíamos al precipicio de repente el coche en el que viajábamos que era el Duby Auto le salían este el doctor Galinowski había implementado un globo lo convertía en globo aerostático y bueno ya no caíamos al vacío después de ahí pues a lo mejor el globo explotaba y caíamos y le ponía una hélice y en fin siempre buscaba la manera de resolver los problemas y esas aventuras nos llevaban te digo a abordar algunas ideas y todos ellos Moisés Jessica Beto este eh Estavia Ney eran como cinco o seis personajes que que se crearon en ese momento y entre todos pues acercábamos a los niños a este mundo pues de las ideas de alguna manera sí ojalá en algún momento estos personajes se pudieran volver a juntar ¿no? me parecería una experiencia muy interesante sí la verdad lo que lo que más nos hace falta lo que a mí lo que yo no he sabido hacer es poder conseguir un un apoyo o sea alguien que respalde este proyecto porque a final de cuentas yo lo hago lo hago todo yo por ejemplo yo veo ustedes a final de cuentas pues tienen un una este institución que está ahí que respalda y que bueno hay alguien que te está ayudando ahí en los controles alguien que te y yo aquí pues ahorita lo hago todo ¿no? entonces estoy muy limitado en ese sentido pero eso no me detiene a a hacer las cosas eh y bueno lo voy a seguir haciendo y y este y bueno estoy buscando que ojalá se pueda trasladar a a un programa donde una televisora pueda apoyar pero bueno si no sucede yo lo seguiré haciendo sí perfecto ya saben a todos nuestros oyentes si alguien conoce de alguien que esté interesado de este proyecto de de hacer parte y de ayudar obviamente a Javier a Pepo a que surja porque esa es la idea ¿no? digamos que estos proyectos deberían crecer y y trascender porque eso es lo lindo de de estos proyectos que ayudan a educar a los niños y y a todas las personas lastimosamente en este momento se nos ha acabado el programa como decía Javier el tiempo pasa no 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 me digas no me digas Evelyn ¿cómo es eso posible? no no le hagas caso casi me habló Pepo y ya está queriendo su media hora ya quiere la media hora Pepo igual le agradecemos muchísimo a Javier por darnos la oportunidad de de tener este diálogo de de dialogar de tener este espacio de creatividad y encuentro también a todo nuestro equipo de trabajo a nuestros oyentes quisiera que pues Javier nos dijera sus últimas palabras a a todos los que nos estuvieron escuchando muchísimas gracias por estar aquí no pues al contrario muchas gracias primero que nada agradecerles a ustedes que están al pendiente de lo que hacemos y yo también estoy al pendiente de lo que ustedes van realizando escucho sus programas sus entrevistas de repente me doy una vueltecita por por lo que están haciendo y este y agradecerles mucho la invitación y a la gente que siempre nos ha apoyado por ahí vi que estaba Diana Jessica y otros que creo que también Camilo por ahí lo vi que nos escriben en el programa también muchas gracias a todos gracias por confiar en nosotros y por seguirnos apoyando gracias muchas gracias a usted Javier por estarnos acompañando recuerden que yo soy Evelyn Mendoza y esto es el puente en casa hasta luego adiós vámonos Javier ándale hola amigos yo soy Víctor Rojas coordinador del proyecto Marfil de la corporación universitaria Minuto de Dios Uniminuto y quiero invitarlos a participar del diplomado de filosofía para niños un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas así que son bienvenidos para que en estos cuatro módulos que vamos a tener ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica así que si usted quiere participar siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación muchas gracias esta es Uniminuto Radio HJKU en Bogotá en los 14.30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co también en Facebook Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio la radio universitaria está aquí ¡Gracias!